Buenas tardes, hoy voy a estar explicando el uso de el am, is, are y el uso de el do y el does. El tiempo verbal que vamos a estar, o que voy a estar explicando es el simple present, tanto del verb be, que es en sus tres presentaciones, en sus tres formas básicas, am, is, are. Ahora, el verbo am, is, are significa o se traduce como ser o estar. Por ejemplo, yo estoy en el parque. I am in the park. I am in the park. Utilizamos estoy cuando hablamos de un lugar, una locación. Pero si hablamos de profesiones, por ejemplo, de sentimientos, utilizamos también am. I am, I am a doctor. En la profesión, I am a doctor. O, I am happy. Yo estoy feliz. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar el am. Am, ¿por qué? Porque de acuerdo a los sujetos, el am lo voy a utilizar siempre con I. El I es, lo vamos a utilizar con los sujetos o los pronombres. She, he, it. Por ejemplo, she is a doctor. Or, she is in the park. Or, he is a professor. Or, um, utilizamos it, por ejemplo. The cat. The cat. Um, it's fish. The cat eats fish. Entonces, como utilizamos el it, simplemente para no repetir el sujeto de cat, ¿ya? Sino que lo reemplazamos, pero se llama pronombre, personal pronoun. It is black. It is black or it is black. El gato come pescado. Es negro. O, simplemente podemos unir todo en, it is black. Estamos refiriéndonos al gato. Entonces, el simple present, la forma simple, am, is, are, en forma negativa, es lo más simple, es lo más sencillo, simplemente, después del am, vamos a añadir not. Después del is, añadimos not. Y después del are, añadimos el not también, ¿ya? Siempre, después del verbí, siempre después del am, o del are, o del is, va a venir, va a venir un adjetivo. Va a venir una profesión, ¿eh? Profesión. O, va a venir un verbo en ing, o un verbo en ed. Ejemplo. Vamos con, ya expliqué con adjetivos, por ejemplo, I am happy, esto es un adjetivo. Profesión, también expliqué, I am a doctor, or she is a doctor, or Maria is a vet, or veterinarian. O, ing, indica progresión, indica que algo está pasando en el momento en que hablamos. Ed. Generalmente, los adjetivos, los verbos en el de, son también considerados como adjetivos. The cable, por ejemplo, vamos a hacer uno con, the cable is co-ne-cted. The cable is connected. The cable is connected. Aquí estamos hablando del cable está conectado. Negativa. The cable is not connected, or the cable isn't connected, que es la forma contracta. The cable isn't connected. O, podemos utilizar, they are connecting the cable. Ellos están conectando el cable, algo que está pasando en el momento en que hablamos. Entonces, después del verb y en presente, en pasado, en futuro, como lo queramos poner, siempre van a venir los adjetivos, una profesión, un verbo en ing, y un verbo en ed. De la forma, básicamente, estructural del presente, del verb y en presente simple. Pero, obviamente, existe el presente simple para otros verbos que no es el verb, que no es el verb y en simple present. El simple present se forma para otros verbos que no es el verb y utilizando el do o utilizando el dos, tanto en afirmativa, en este caso, como en negativa y en preguntas. Si me están dando la oración, por ejemplo, él no vive en Guatemala. Él no vive en Panamá. Él no vive en Panamá. Él no vive en Panamá. Esta oración que me están dando en español, debo pasarla a inglés. Aquí me están dando el verbo no vive. Si hubiese sido no está, entonces sí me están indicando que debo utilizar el verb y o no es. Pero aquí dice él no vive. Entonces, la traducción sería ¿Por qué utilizamos el dos not? Porque simplemente con el auxiliar dos vamos a utilizar con Vamos a utilizarlo con el he, con she y con it. ¿Ya? Es la regla. El verbo siempre va a cambiar con estos. Y utilizamos el do con los otros, que serían I, you, we, they. Y muchos de mis estudiantes me dicen Ah, es cuando es plural y cuando es singular. No necesariamente. Porque si observamos, el El I es singular. El you también tiene una forma singular y plural. Entonces no se puede inferir que es solamente porque es singular. Singular, lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el dos, porque es simplemente singular, ¿no? Se utiliza con la tercera persona del singular. He, she, it. He, she, it. O, the doctor, the sister, my mom, my dog, etc. Otro ejemplo con Carla Estudia Inglés Aquí sería, en la traducción, será Carla Carla Estudia Inglés Inglés Carla Estudia Inglés Karla Estudia Inglés El do Cuando utilizamos el do Generalmente Generalmente cuando Tenemos una pregunta, por ejemplo Do you Do you speak English? Do you speak English? Aquí estamos utilizando el do Englés También lo utilizamos cuando queremos hacer un énfasis en algo Por ejemplo Si yo tengo la oración You speak English Pero quiero darle ese énfasis No es tan afirmativa You You do Speak English You do speak English Aquí estamos haciendo que usted Si Este es el énfasis que el do hace ¿Estudiaste? O She Por ejemplo, otro ejemplo Con el dos también se utiliza She Does Live in Madrid She does live in Madrid Estoy haciendo un énfasis Ella sí vive en Madrid Ah, perhaps Quizás la persona dijo que no vivía Pero Uno sabe que en los efectos Sí vive en Madrid Entonces uno hace este tipo de énfasis She Does Live in Madrid Y observamos que el verbo aquí no lleva la S Por ejemplo Si yo hago la Escribo esta oración sin énfasis Sería She Lives She Lives In Madrid Pero Como estoy haciendo el énfasis Obviamente cuando utilizamos el El dos El dos absorbe la S La regla de la S que tiene el verbo Entonces simplemente la eliminamos Porque ya el El auxiliar la tiene Y no se pueden aplicar dos reglas de la S En una misma oración En presente simple Así que en negativa es el mismo principio En negativa utilizamos el don't Don't Que es la contracción la utilizamos para hablar Doesn't Igual para hablar Mucho también para escribir Pero el doesn't y el don't es para hablar Por ejemplo aquí tenemos She does live in Madrid Podemos decir Oh She doesn't live in Madrid She doesn't She doesn't live In Madrid She doesn't live in Madrid Perhaps she lives in China Or whatever Entonces Igual Cuando utilizamos la negativa Doesn't El verbo no puede llevar S Ninguna regla se le puede aplicar al verbo ¿Por qué? Porque en negativa El auxiliar absorbe O es el que lleva la regla de la S Aquí la vemos La S Entonces Vamos a explicar uno más Bueno vamos a hacer un Un resumen de lo que he hablado acá ¿Ya? El presente simple El presente simple Estamos Estoy explicando el presente simple Eh Del Verbi Que es en su forma Am Is Are Eh Y Después de las tres formas Es muy importante saber Que podemos colocar después de ellas Después del am El are y el is Vienen adjetivos Puedes colocar una profesión Eh Los verbos deben ir en ing O En ed Ing Si la La acción está pasando En el momento en que hablas Aquí está un ejemplo The cable isn't connected El cable no está conectado They are connecting the cable Ellos están conectando el cable Esta es una acción que está pasando Ahora mismo en el momento En que se habla Pero tenemos el presente simple De los otros verbos Que no Es el verbo Vi El verbi El verbi No necesita de ningún auxiliar ¿Ya? El no necesita de ningún auxiliar Los otros verbos Por ejemplo El verbo estudiar El verbo Hablar El verbo Vivir Etcétera Ellos sí necesitan auxiliares Para formar el presente simple En este caso Los auxiliares que vamos a utilizar Es el do Y el does Cuando utilizamos el do Bueno con estos pronombres I, you, we, they Cuando Cuando utilizamos el does Con el she Con el he Y con el it También utilizamos el do Y el does Para hacer énfasis Cuando queremos hacer énfasis En la oración Por ejemplo aquí You do speak English Usted sí habla inglés O Do you speak English? ¿Habla usted inglés? Right Aquí lo estamos utilizando Esto indica que es una pregunta Ella sí vive en Madrid Y cuando utilizamos el auxiliar El auxiliar de énfasis El dos como énfasis El verbo no debe llevar ese Igual En la negación El verbo Doesn't Que es el, perdón El auxiliar doesn't Cuando lo utilizamos en negación Hace que el verbo No lleve Ningún tipo de Regla Gramatical Ya Otro ejemplo That computer That computer That computer Doesn't The computer doesn't work Doesn't work well Yeah That computer doesn't work well En muchos casos Los estudiantes Confunden mucho El uso Cuando utilizamos Doesn't O cuando utilizamos Don't Hay que determinar Si el sujeto está en singular O está en plural En este caso Sí Está en singular Pero si yo le coloco Una S aquí The computers Ya entonces Inmediatamente Se marca Que no Algo no está correcto Y aquí de una vez Lo corregimos Don't The computers don't work well Espero haber declarado Alguna duda Si tienes alguna Preguntas en relación O tienen preguntas En relación A otro tema Let me know About it Por ahora estoy finalizando Esta explicación Subtitulado